El presidente Andrés Manuel López Obrador vetó por oficio a las tres empresas consentidas del gobierno de Enrique Peña Nieto para la venta de medicamentos al sector salud. En conferencia, el mandatario federal informó que giró una circular a las dependencias federales para que las empresas Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maipo y Distribuidora Internacional de Medicamentos, y Equipo Médico no puedan participar en las nuevas licitaciones. El político tabasqueño se refirió al tema luego de ser cuestionado sobre la participación del dueño de Grupo Fármacos Especializados, Francisco Pérez Fallad, en los foros realizados por su equipo de transición para definir las políticas públicas de la Secretaría de Salud. Se pudo haber colado, porque son como la humedad, pero no existe influyentismo. Tan es así que para las nuevas licitaciones di a conocer un oficio a las áreas competentes encargadas de este asunto para que esta empresa y dos más, que vendieron más del 60% de las medicinas y materiales de curación, no pudiesen en el marco de la ley participar en nuevas licitaciones hasta que no se aclarara si hubo influyentismo y corrupción, dijo el presidente. Es una medida preventiva, porque en el artículo 28 de la Constitución se establece que no debe haber monopolios. López Obrador informó que las operaciones de esas empresas en el sexenio pasado son investigadas tanto por la Secretaría de la Función Pública como por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Lo de esta empresa, Fármacos Especializados, se está actuando de manera preventiva cuando envié el oficio, indicó. Imagínense, si se está haciendo la denuncia de una concentración que puede ser ilegal o indebida, y que se vuelva a lo mismo tenemos que andar muy pendientes por las inercias. Sin mencionar nombres, el presidente denunció que se han registrado intentos de bloqueo, por lo que se dijo dispuesto a realizar las compras de medicamentos en el extranjero. Hay quienes no entienden, hay intentos de bloqueo, de que no vanos a tener mercancías o abasto de ciertas cosas, indicó. Todavía no acaba de nacer lo nuevo y no termina de morir lo viejo, es un proceso de transición. Si es necesario, se abren las fronteras y se compran en el mundo, lo que se requiera, pero no es posible continuar con la corrupción, ya no se va a seguir. El jefe del Ejecutivo señaló que el gobierno federal no solo es un elefante reumático, sino también mañoso, por lo que requiere de la ayuda de los ciudadanos para erradicar los vicios. El pasado 12 de marzo, la Presidencia de la República reveló los nombres de las 10 empresas consentidas de Peña Nieto para la compra de medicamentos para el IMSS y el ISTE. De acuerdo con un informe de la Secretaría de Hacienda, esa decena de compañías concentró el 79.6% del gasto realizado en el periodo 2012-2018, que rebasó los 335.340 millones de pesos. Según el listado, la empresa Grupo Fármacos Especializados acaparó el 31.85% de las compras, ya que recibió 106.813.3 millones de pesos. Los documentos refieren que otras de las empresas beneficiadas con la compra de medicamentos son Farmacéuticos Maipo, y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, con ventas de 35.149 millones, y 34.620 millones de pesos, respectivamente, durante el sexenio pasado. AMLO promete salud pública para todos los mexicanos, ¿cómo lo hará? El mandatario dijo que ningún mexicano quedará fuera del programa. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que en breve en un tiempo por definir guión ningún mexicano quedará desamparado en caso de que su vida esté en peligro en una apuesta por alcanzar la salud universal en el país. Lo dejó claro en las últimas horas de manera personal en un evento público y, paso a paso, en el documento INSS Bienestar para Toda la Vida. Haremos frente a las necesidades de salud de la población, hasta el límite de nuestras capacidades laborales y financieras, sin escatimar ni burocratizar esfuerzos, detalló en el plan. Antes, dijo, se apostó a poner la salud al mercado, como si fuese una mercancía, para que accediera a este servicio quien tuviese posibilidades económicas. ¿En qué consiste la universalización de la salud? 1. Se reestructurará totalmente al Instituto Mexicano del Seguro Social hasta ahora atendía solo a persona IMSS que contribuían a través de una empresa formal o subsidiados con el programa Bienestar, con 13 millones de las personas más pobres del país, pero, en adelante se pretende que el 100% de los mexicanos sean atendidos. En la primera etapa se dará consulta de primero, y segundo nivel a través de 80 unidades hospitalarias donde se atienden los primeros síntomas y especialidades de cirugía general, gineco-obstetricia, medicina interna, pediatría, anestesiología, medicina familiar y epidemiología. 2. Fortaleceremos la protección social de quienes cumplen con sus cuotas obrero patronales, y daremos atención médica y medicamentos gratuitos a quienes toquen las puertas fondeado con recursos gubernamentales, detalló en la exposición de motivos Germán Martínez, director del IMSS. Calidad del gobierno mexicano prometió someterse a los exámenes de calidad global y a la evaluación social. 2. Soñamos y trabajaremos por un IMSS para todos, donde el centro y la razón de ser son y serán cada persona y su bienestar, agregó Martínez. 3. Duplicarán la atención actualmente en el IMSS trabaja con poco más de 450 mil personas que se encuentran al servicio de los casi 82 millones de habitantes que se benefician de las diferentes prestaciones y servicios, pero la universalización sumaría poco más de 60 mil personas más. 3. Ahora, en un día típico, el IMSS atiende alrededor de 480,000 consultas, 1,100 partos, 4,000 intervenciones quirúrgicas, 5,000 urgencias y 780,000 análisis clínicos en 6,000 unidades médicas, incluyendo las de alta especialidad. 4. El dinero que se tendrá que invertir es muchísimo, pero, si se logra este reto, sería un gran paso como país, si hay una sociedad sana y educada no se necesita nada más, advirtió José María Fernández, analista político de la Universidad Nacional Autónoma de México. 5. Salud preventiva. El compromiso es atender a los mexicanos desde antes de nacer con cuidados prenatales hasta un bien morir con cuidados paliativos. Niñez formadora de hábitos saludables, juventud con esperanza y libertad, edad productiva plena y personas mayores dignas y respetadas. El compromiso del instituto está presente en todo el ciclo de vida. 5. 4. Los primeros beneficiados eran los 13 millones de IMSS-Bienestar, los más pobres, en los 10 estados que ya iniciaron el proceso de federalización, antes dependían de los dineros locales. Entre los que se encuentran Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y poco a poco se harán las inscripciones del resto de la población. Rescate de AMLO a Pemex ya fue aceptado por inversionistas, bonos dan ganancia a los inversionistas creyentes en petróleos mexicanos, Pemex, están generando un repunte de sus bonos, pues consideran que el apoyo del gobierno a la petrolera proporcionará un respaldo ante cualquier problema. La publicación firmada por los periodistas Pablo Rosendo, y Justin Villamil aseguró que los inversionistas como Metliffe, Pictet y SMBC en IcoSecurity señalan que los bonos de Pemex fueron castigados excesivamente el año pasado debido a la inquietud de que el gobierno no esté haciendo lo suficiente para resolver los problemas de la compañía. Lo irónico de Pemex es que cuanto peor se deteriora el perfil crediticio, más se convierte en un crédito soberano, comentó a Bloomberg Roger Horn, estratega senior de mercados emergentes de IcoSecurity es América en Nueva York que viajará a México con un grupo de inversionistas la próxima semana en búsqueda de oportunidades. De acuerdo con el medio, los bonos de referencia de Pemex con vencimiento en 2027 obtuvieron un rendimiento de 4.1% el mes pasado, casi tres veces el promedio de un índice Bloomberg Barclays de notas de gobierno y cuasi soberanas de mercados emergentes. El rendimiento adicional que pagan los bonos por encima de instrumentos de vencimiento similar del gobierno ha caído a 2.5 puntos porcentuales, aún cerca de 50 puntos base sobre el promedio del año pasado, pero inferior a los 2.95 puntos porcentuales de principios de enero, explicó. El margen es de hasta 5 puntos porcentuales en el caso de algunos bonos denominados en euros y en pesos. La deuda que arrastra Pemex, de 108 mil millones de dólares, había perjudicado a la petrolera en el mercado de bonos durante los últimos meses, puesto que algunos analistas e inversionistas empezaron a creer que sus problemas son tan grandes que que ni el respaldo del gobierno era suficiente para tranquilizarlos. En meses recientes las agencias Standard Ports y Fitch emitieron una baja en las calificaciones predeterminadas de emisoras en moneda local y extranjera a largo plazo de Pemex debido al plan de rescate del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual contempla recursos por 15 mil millones de pesos en 2019, apoyos por 25 mil millones por parte del gobierno federal, 35 mil mil millones de pesos para prepago de deuda, y 32 mil más como resultado de la estrategia de combate al robo de combustible.